Las víctimas de este bombardeo, que es en la propia población de nuestro país, hecho por las propias Fuerzas Armadas del país, es mayor que el bombardeo de Guernica. Sin embargo, en todo el mundo se reconoce lo que fue Guernica y no tiene tal trascendencia, tal dimensión, la masacre del 16 de junio de 1955. A los granaderos sobrevivientes que expusieron su vida en la defensa de la Casa Rosada, a los familiares de las víctimas asesinadas y a todos los compañeros que compartimos el repudio de ese acto de terrorismo de un sector del Estado argentino que asesinó al pueblo con un bombardeo el 16 de junio de 1955 con el objetivo de crear el terror en la población y restarle apoyo al gobierno de Perón. El ministro Olivieri asumiría que él mismo dio la orden de abrir fuego contra la multitud que se manifestaba en torno al Ministerio de Marina, habiéndose izado la bandera blanca en señal de rendición. Ello explica que tan solo de 12 de las más de 300 víctimas mortales se encontraban dentro de la Casa de Gobierno. También en el terror y la desmovilización se fundamentará el decreto ley 4161 del 5 de marzo de 1956 que penaba con prisión de 30 días hasta 6 años a todos aquellos que reafirmaran su identidad peronista. Lo mismo podemos decir de los fusilados de junio de 1956 y la aplicación del plan Conintes. Hemos tenido que abordar nuestro dolor en el más profundo de los silencios como consecuencia de las circunstancias políticas imperantes en aquella época. Como todos saben, tres meses más tarde, el 16 de septiembre, se derrocó al gobierno del general Perón en la llamada Revolución Libertadora. No es un hecho menor que los responsables de este hecho hayan ocupado tres meses más tarde justamente los cargos políticos más importantes de nuestro país. Ellos fueron glorificados por su hazaña, fueron enterrados con honores y nuestros familiares fueron enterrados en silencio. Gracias. Gracias.